Música Música Chucky Música Jajaja, eres idiota No salga, no salga, no salga Música 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 ¡No! 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 ¡Vient�otte! ¡Viv Karangashaka! ¡Books Solver! ¡Suscríbete! 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 ¡He guardado esto! ¡Dentrés de ti! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ay! ¡Eso es nuevo! ¡Suscríbete! 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 pero eso era nuestro hermano, joder dios ah si, pero que el conejo se va a poner un saco ah, tengo casi Charger ah, 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 ah ah, ah, ah mirad que hay que ver un saco que es como algo ah, ah, ah ah, ah, ah buena la aah ah, ah ah, ah ah, ah 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 Esta cosa me está machacando ¡Viva! Recarga ¿Qué haces? ¡Mierda! 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 ¡Esto es! ¿Han que buscarlo esto ahora? Nada más que entró un buen boomer wey, si nos mita a los tres entramos en funcionado Si nos mita, go, 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 echarles que más ¡No! ¡Pero me ve! ¡Mierda! ¡Ahí voy con el target! ¡Ahí un quadro! ¡Ahí un quadro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, carlos! ¡Ey, ayuda!